Carnaval, carnaval La, 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 suena el lebre carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval Estimados nens y nenas, que unas portan cua y las otras portan trenes. Ya ha llegado el momento de la celebración del Carnestoltes, donde todos gaudiremos si son pocas otras. Este año, vení disfresados de casa, he triado. No sé vosotros, pero a mí la idea me ha gustado. Ahora, suposo que las meves ordres han estado respetadas. Si no lo fuese así, repartiría bufetadas. Pero bien, confío en vosotros en el vuestro desig de gaudir de la festa, la xivinola y el pastís. Una abraçada a tots els presents. Balleu, jugueu i salteu, que el permís jo us el donaré. Feu memòria d'aquesta festa, perquè l'any que ve tornaré, sense barba ni mascareta, a l'escola del Guana Baganet. ¡Ai, va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!